¿Por qué será que sin querer llegaste a mí a darme fe, a darme amor? En el momento en que no había en mí ya deseos de vivir. Yo que confié así en tu amor, que me entregué, que todo di, que soy feliz. Jamás imaginé querer, como te estoy queriendo a vos. Yo que no creía ya en volverme a enamorar, que hasta llegué a pedirle a Dios que me quitara ya la poca voluntad de continuar viviendo así. Tú, que contagiaste en mí tus ganas de vivir, que me enseñaste a volver a sonreír. Hoy has llenado el gran vacío que había en mí, que había en mí. Yo que confié así en tu amor, que me entregué, que todo di, que soy feliz. Jamás imaginé querer, como te estoy queriendo a vos. Yo que no creía ya en volverme a enamorar, que hasta llegué a pedirle a Dios que me quitara ya la poca voluntad de continuar viviendo así. Tú, que contagiaste en mí, que me enseñaste a volver a sonreír. Hoy has llenado el gran vacío que había en mí. La, 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 la Gracias.